Y hablando de otra cosa, me cuentan que se armó un tremendo zafarrancho, como dice Mirka en México, cuando llegó Cristian Chávez a un evento, porque al parecer la prensa lo está esperando para hablar de unos temas que están bastante polémicos, ¿verdad, Vero? Sí, por supuesto, pues no tenía planeado hablar con la prensa, Cristian iba a entrar, sin embargo se detiene, pero los medios lo rodean, ¿no? Ahí, ahí, y ya él no puede avanzar. Y por supuesto que la pregunta que todos querían hacerle es si seguirían o no los RBD con sus presentaciones después de acabar esta gira, pero además le querían cuestionar si es cierto que todos sus compañeros y él terminaron peleados, y esto fue lo que dijo. Mucha expectativa, si van a regresar en redes sociales, la gente lo sigue pidiendo, ¿qué les puedes decir a tus fans? Pues es que no se sabe, ahorita estamos haciendo muchas cosas, pues como dueños del changarro, tenemos que hacer pagos, tenemos que hacer cortes, terminar como cuando esas cosas que nunca habíamos hecho, entonces ahorita estamos más bien arreglando todas esas cosas. Pero entre todos hay una buena relación, Cristian. Sí, claro, este... Por favor, por favor. Como cualquier familia, de pronto tienes que ver ciertas cosas. No se hablaban, ¿era verdad o no? Pues mira, la prensa dice tantas cosas que yo la verdad, pues yo nada más les mando saludos a todos. Esas ciertas cosas son justamente todas las cosas que venían sucediendo con el director de la gira, con el cual tuvieron problemas y que querían arreglar para que entregara cuentas de cuántos eran los gastos y cuántas eran las ganancias, entonces parecía que había diferencias incluso entre los integrantes del grupo por estas cuentas. Entonces, él lo está diciendo bien, a grandes rasgos, ¿no? Estamos sacando cuentas y ojalá todo se resuelva porque tengo enterada, estoy enterada de que grabaron nuevas canciones y que podría haber una segunda parte de Cosas Buenas con RBD. Ay, sí, me encanta RBD. La gente se quedó como con deseos de seguirlos viendo.